hola gente de youtube soy Emi Perro y el video de hoy como ven en el titulo del video son cosas antiguas o viejas de mil como ven lo primero que les voy a enseñar es mi traje ese era mi traje cuando yo tenia pocos años cuando yo tenia dos o tres y se los regalé a mi hermana que es el traje y también el traje de hombro araña que está un poco más grande pero también lo compraron en el primer año es el traje y acá atrás se amarra y modela modela o baila 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 haz como el hombro araña jejeje muy bien muy bien ya 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 pálmate el hombro araña donde esta el hombro araña chico y adriana chico y adriana donde? aca? si aca 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 Bueno este Este Optimus me lo compraron a mis dos años Tiene ocho años Este Optimus Nueve va a cumplir nueve años Este porque ya tengo, voy a cumplir once Este Optimus Es un poco más grande Que mi mamá Bueno párate Esta es la idea Antes me llegaba al pecho Y ahora me llega hasta acá Yo era del tamaño de mi hermana Vete un poco más acá Y miren de que tamaño Es el último Llega hasta acá Así, así Muy bien Bueno, adiós último Uno, dos, tres Un, dos, tres ¡Ah! ¡Me quedo! ¡Ay! ¡No manques! Aquí está la Hombre Araña ¡Pssst! ¡Testo! ¡Testo y resto! ¿No te ves? Monta acá Ahí te ves Y ahora el siguiente Sam Que fue mi traje de Tortuga Ninja Luego acá tiene una etiqueta Y se los voy a enseñar Con ese talle Ahorita espérate No se ve Como ven Sam Era el traje de Tortuga Ninja Que tiene las rodilleras Tiene unas calcetas Que ya no me vienen Bueno, acá No tantas No tiene tanto relleno Ya que es de un tamaño O sea, de mi tamaño Y actual Bueno, no tan actual Este es el tamaño Del año 2016 Y ya estamos en 2020 Así que No Bueno, estos dos Son los que más tiempo Pasaba en mi vida No, esto es de antes Antes como en el 2014 Cuando lo hice Porque sé costurar Me puede existir las costuras Le hice una pulsera De Tortuga Ninja Es una mano Que acá tiene muy buen relleno Esta es una mano Espera Una mano chiquita Hombre araña Y no está nada rellena Y esta es su cabeza Que yo le dibujé Tiene como las cosas Del Garfield Por acá atrás Y se las voy a enseñar Por detrás Por detrás Como logran ver Está igual Con las cosas Del Garfield Y por acá Tiene una etiqueta Yo quería que se pareciera A un juguete de marca Porque le pegué Una etiqueta Está costurado Una etiqueta Y lo llamé Sam Ya que De chiquito Era súper fanático De Tortugas Ninja De Transformers Y en los Transformers Aparece Sam En Wiki O algo así se llamaba Yo no me acuerdo Y bueno Ahí salió el nombre ¡Ay Dios! Bueno, como ven Aquí está Aquí ya Es que esta era una almohada Que ya está toda costurada Acá dentro Acá es donde me tiran las manos Este es el traje Aquí está mi hermana Y dice que este es su bebé Ahí ya no se para Este es un hombre araña Que me encanta Por su tela Este apenas lo compré Bueno, ya ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Y comenten Por si quieren más videos Con Con mi hermana Y van a di adiós 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 Adiós